Vaya con los patriotas de bolsillo, esa gente que se le llenaba la boca de España y al final resulta que su patria es simplemente el dinero. Esta mañana han detenido a la cúpula de manos limpias, esa gente que se encargaba de hacer todo tipo de denuncias para intentar después extorsionar a los denunciados. Han detenido a la cúpula de manos limpias bajo tremendas sospechas de ser una cuerda de criminales. Yo me pregunto qué va a ocurrir con ese periodismo pantuflo que utilizaba a estos extorsionadores para de alguna manera intentar confrontar políticamente, por ejemplo, a la gente de Podemos o el periodismo pantuflo no tiene ninguna responsabilidad de haberse apoyado en estos extorsionadores. El ministro Soria igualmente ha terminado dimitiendo. Claro, la pregunta abierta es, ¿qué ocurre? ¿Que no lo podía haber cesado Rajoy? Pues no. ¿Por qué? Porque Rajoy, ¿a quién debe cesar? ¿A los ministros que pillan con dinero fuera o a los ministros que realmente tienen empresas fuera? ¿Ministros o comisarios de la Unión Europea? En fin, para terminar de rematarlo, Aznar, el inspector Aznar, resulta que estaba defraudando Hacienda. Algunos han querido hacer comparaciones, pero cuando tú haces una complementaria que está en plazo y es legal, Hacienda no puede sancionarte. En fin, que creo que Aznar, si tiene algún tipo de problema, debiera ir a los jueces y que los jueces decidan si realmente tributó bien o mal. Lo que es absolutamente evidente es que, pese a que los medios quieran ocultarlo, el Partido Popular está experimentando un fin de época. Algunos dirán, no, ha habido aciertos. En el caso de manos limpias, ha habido aciertos. En la gestión de Soria ha habido aciertos con lo que ha hecho Aznar. Yo lo que sé es que un reloj parado da dos veces al día bien la hora y que el Partido Popular, bajo la gestión de Aznar, que trasladó la derecha del franquismo al neoliberalismo, hoy demuestra cuáles son sus agujeros, que tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con la comprensión de la política, como un negocio particular, y tiene que ver, sobre todo, con una falta de respeto a esa palabra que le llenaba tanto la boca, que es España, y que me temo que toca reinventársela.